Creando conciencia de que esta guerra es más real de lo que tú y yo nos imaginamos Así que iglesia, estás firme contra las acechanzas del diablo, ¡es peñado! Get back, get back, en espiritual, si Jesús es tu teniente dime quién te va a tocar Get back, get back, en espiritual, solo deja la tibieza y busca más la santidad Get back, get back, en espiritual, oye Black y los muros venimos a reventar Get back, get back, en espiritual, si me fortalezco en él nada me podrá dañar Esta guerra es real de una filosofía, más cierta que la estatua de Juan Santa María Yo te juro es más real que el alto costo de la vida, mientras sueldos y salarios decrecen día con día Más real que la traición de Tommy en Rocky V y que las ocurrencias que pasan en Chespirito Esta guerra es más cierta que los chismes de la oreja, que contaminan la nación y el pueblo se deja Tan cierta como la lujuria de las novelas, que ven los chamaquitos pa' contárselo en la escuela Más real que los jóvenes que usan los narcóticos y que los homicidios que llenan los periódicos Más real que la iglesia que no busca integridad y que las niñas que no les importa su virginidad Lo cierto es que esta guerra por Jesús ya fue vencida y la victoria la logras cuando antes él te humilla AMOS 3000 Yamy fucker 30 Yamy fucker 30 Si Jesús es tu peniente ni me 9 te va a tocar AMOS 3000 Yamy fucker 30 Yamy fucker 30 Yamy fucker 30 Solo deja la tibieza y busca mal la santidad AMOS!!!! AmOS 3000 Yamy fucker 30 Oye Black Yamy fucker 30 Yabs 24 Yamy fucker 30 Yamy Iamy cup way Y enzyme kran Y type Bal 어주ale Esta guerra no es ficticia, es verdadera, es casi tan real como un chão, callejera Cristo está conmigo para batallar, ten unción, tengo Biblia y el respaldo pastoral Guerra espiritual, guerra espiritual que quema, reventando muros siempre ha sido mi lema Hay un temblor produciéndose en las tinieblas, es que estoy ungido desde la cabeza hasta las medias Estoy listo y preparado, mira bien a este muchacho, que prefiere estar con Cristo antes de estar borracho Para poderle predicar a la juventud cegada, al chiquito pervertido y a la niña descarriada Pero no se confundan, no es contra gente, son espíritus malignos en la región excelente Que se molestan cuando estoy evangelizando, porque saben que en las almas para Cristo estoy ganando Porque saben que en las almas para Cristo estoy ganando Porque saben que en las almas para Cristo estoy ganando Que en las almas para Cristo estoy ganando Guerra, guerra, guerra espiritual Si Jesús es tu teniente dime quien te va a tocar Guerra, guerra, guerra espiritual Solo deja la tibieza y busca mala santidad Guerra, guerra, guerra espiritual Oye, flag, y los muros venimos a reventar Guerra, guerra, guerra espiritual Si me fortalezco en él nada me podrá dañar Si huiré a las montañas y gritaré a las naciones Que el reino de las tinieblas te está cayendo Porque la guerra espiritual no es pegarle cuatro gritos a Satanás Es cuando decidimos no satisfacer los deseos de nuestra carne Por vivir en el espíritu Aconsejándote los deseos de la flora Satanás y el Black Junto a Caled En el instrumental ¡Está rico!